Anno Domini, después de Cristo. Es innegable, desde que Nerón ascendió al poder, las calles de Roma son sumamente peligrosas. Qué época tan terrible. Si al menos Pablo estuviera aquí... No le permitirían proseguir su labor. Vamos, Ruth. De la putriidez es mejor alejarse, en lugar de ocultarla con agua perfumada. Es posible confundirla con el perfume. Aún siendo sangre. Sangre derramada con honor. Nadie obliga a los gladiadores a enfrentarse a la muerte. La sangre es su oficio. ¿Y qué opinan los esclavos que estás entrenando? Me han producido terribles pesadillas. Desean verlos combatir antes de terminar su entrenamiento. Hombres inexpertos hechos pedazos. Pero el pueblo lo disfruta. Emulando a su emperador. La corrupción suele provenir de la cabeza. ¿Por qué no renuncias a ese oficio? ¿Y qué haré? Debo ganarme la vida. Ese es el peligro, Caleb. Anseabas probar la sangre romana. En forma justificada, lo sé. Dios bendiga a los celotes. Y ahora aceptas el derramamiento de cualquier sangre. Romana, britana, siria, traciana. La corrupción. Estamos cansados de tanta mortandad. Los partidarios de Pablo y ustedes la beben y comen carne. Lo hacemos en recuerdo de su última cena. Cuando anunció que daría su vida por nosotros. El pan y el vino se convirtieron en su cuerpo y su sangre. Hablas de cuerpo y sangre cuando en realidad es pan y vino. Cobardía cristiana. Al menos nosotros no engañamos. Pero te agobian las pesadillas, Caleb. Volviste a gritar cuando dormías. Pesadillas sin sentido. Fuegos fatuos, fantasías. Sin embargo, dormimos gran parte de nuestra vida. Me permite apaciguar mi conciencia. Soñé que Valerio oraba en el templo. Debe estar ocupado tratando de evitar que sus compañeros arrasen con él. ¿Y si no es que jamás aceptará nuestra fe? El Señor lo bendecirá por la labor que ha realizado en Jerusalén. Debemos irnos. Ha anochecido. Que tengan felices sueños. Buenas noches. 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 ¡No serás mía! Reconozco cuando se trata de un experto. ¿Quién te enseñó? Serpeño y mi esposo Metelo, gladiador y entrenador de gladiadores. ¡Una campeona! ¡Ya la recuerdo! ¡Eres la joven que se desposó con Retiarius Circunciso! Que se hace pasar por Romano. Me produciría un gran placer volver a verlos en el Coliseo. ¡ ¡Salve, César! Un presente de Neptuno para el divino gobernante de Roma. ¿Cómo supiste quién era? La luz imperial emana de tu divino rostro. Tu aroma es divino, como el aroma de este robalo es... No sé cómo llamarlo. Pensándolo bien, no es demasiado fresco. Puedo ofrecerte un pescado más fresco en mi mesa. Con ajo, mantequilla, clavos, aceitunas y un vino. ¿Osas invitar al emperador a tu mesa? ¿Cumpló un deber, César? ¡Motivado por tu presencia, César! Te procuraré hermosas bailarinas. O bailarines, si lo prefieres. Desnudos. ¿Así que es posible enriquecerse siendo pescadero? Lo es, para divertirse. Amo la vida y detesto tesorar. Emociones fuertes y su divinidad entiende mis palabras. La sangre del pez es un poco espesa, pero hay otra tan densa como la miel de Cassia. Los jugos de la vida, César, deben fluir. Tu emperador se siente complacido al comprender que eres hombre de gran sabiduría. ¿Cómo te llamas? Sofenio Tigelino, al servicio del emperador. Un hombre eufónico, ¿no lo consideras si es su divinidad? Sofenio Eufónica. Tigelino, el pequeño tigre. Amante de los grandes placeres. Un epicúreo ese soy yo. Estudiosa del hermoso arte del libertinaje. Y no respetas a los estoicos. Estoicos. ¿Séneca y sus seguidores? Hipócritas esos son. Alabando la virtud y practicando vicios ocultas. No detesta a quienes se esconden. Gocemos de cara al sol. Sofenio Tigelino. Tu pescado empieza a despedir un grato aroma. Por el ajo, César. Por el ajo. Me parece un viaje tan absurdo. Aroma por el Asia Menor. Un viaje absurdo para un hombre absurdo. Porcio Festo parecía ansioso por liberarse de mí, pero... No por enviarme a Roma. Las relaciones del procurador debieran ser menos complicadas. Tributos entregados a tiempo y nada más. Yo podría ser un mal antecedente para el procurador. Creo que preferiría que naufragáramos antes de llegar. Y es la temporada de naufragios. Dime... ¿Entiendes cuál es mi situación? Lo que he predicado, lo que he enseñado. Tu superior obviamente no lo entiende. Tengo ciertas ventajas sobre él. Mi esposa es judía. Mi cuñado asegura haberte conocido. Estudiaban juntos. En aquella época te llamaba Saulo. ¿Quién es? Se llama Caleb. En sus arranques revolucionarios suele llamarse Caleb el Celote. Sí, lo recuerdo. Vive en Roma. Alejado de la política revolucionaria. Por el momento, según asegura. Entiendo. Desposado. Una gladiadora y un entrenador de gladiadores. Confío en que puedan reunirse. Ansío realizar diversas reuniones. Incluyendo una en Sidón, si me... Permites desembarcar. Es tan irónico. Perseguí a los judíos griegos en Jerusalén. Algunos tuvieron que huir a Sidón y fundaron su propio templo. Creo ser el fundador de ese templo. Los designios de Dios. ¿No te molesta que diga Dios y no dioses? Sara habla de un Dios. Transportados esta mañana en Marcaza desde Hostia. Yo mismo supervisé su preparación. Y aquí César. Tenemos peces vivos. Producen una agradable sensación al deslizarse por tu garganta. Vivos, crudos. Te provocarán un agradable cosquilleo. ¿No deseas experimentar tan acuático placer? ¿Qué lo experimentes, Zéneca? Debe añorar el placer... ...habiendo vivido tanto, tanto tiempo apartado de él. Un ser frígido. Preparé algo especial para mi querido hermanastro británico. Vino aromático. Elaborado en Britania. Por orden imperial. Sírvanle una copa. Gracias. Beberé agua. Oh, hermanito, el agua es peligrosa. Prueba este delicioso brebaje humeante. Aderezado con exóticas hierbas. ¿Eh? Oh, querido británico, la noche es fría. Oh, entiendo tu problema. ¡Qué terrible insulto! Teme que el emperador pretenda envenenarlo. ¿Tigelino? Olvida... ...que su difunto padre, el inolvidable Claudio... ...me nombró... ...su tutor... ...a pesar de mi juventud. De acuerdo. Que lo pruebe nuestro catador. ¿Catador? Prueba. ¿Has visto? Inofensivo y saludable. Pero tal vez prefieras aguardar. Algunos venenos no actúan rápidamente. ¿No es así, Octavia? Tú eres una adúltera. No te comprendo, amado emperador. Oh, sí, ¿lo comprendes? Aunque preferirías no hacerlo. Encerrada con el decrépito sélicá. Fingiendo estudiar filosofía. ¡Ah! Urga en un estoico... ...y descubrirás a un libertín. ¿No es así, Tigelino? Tus palabras son terriblemente ofensivas, César. Oh. Oh, de acuerdo, Octavia. Sé que no se te ocurriría unirte a Zéneca. La pasión requiere de la pasión. Pero lograré desenmascarar. Te lo prometo. Británico, al menos ten el valor de defender a tu hermana. Eh... Eso sería muy peligroso, ¿no te parece? Podría ofender al emperador. El noble y gentil emperador. Que ha preparado tan exquisito brebaje para su amado hermanastro. Pruébalo, Británico. Nuestro catador no se ha desbromado. ¡Pruébalo! Muy caliente. Eso puede corregirse. Un poco de agua, por favor. Bebe, Británico, bebe. Bebe. Admiro tu filial. Corrijo tu paternal. Cuidado, César. Si tu hijo te pide un pez... ...le darías una serpiente. Oh, es cierto. Es muy cierto. ¿Quién lo dijo? Ese esclavo inmortal, Cristo. Alrededor del cual ha surgido un culto caníbalo. Me parece que eso es mentira. Conozco otra versión. Oh, lo de siempre no es así. Decrépito cuervo hispano. En cuanto algo llama mi atención, como el asunto de ese tal Cristo, te aprontas a echarlo todo a perder. Oh, Betánico. ¿No parece sentirte muy bien? ¿Algún diminuto, pececillo, te ha mordisqueado la campanilla? Contesta. Oh, querido. Qué pálido estás. Si le diéramos un poco de agua... Ya es tarde. Probablemente alguna espina. Qué terrible. Era tan bonito. ¡Británico! ¡Siéntese de inmediato! Hermano. Oh, Davia. Llora por tu hermano en compañía del cuervo Sénica. ¡Sénica! Creí que los estoicos podían asimilar la muerte. que no piensen retirar el servicio y ese cadáver. Acabo de enterarme. Atracaremos en Sidón. Tendrás oportunidad de ver a tus amigos antes de zarpar hacia Puteol. Hay tanto por hacer. Mis amigos, como los llamas, mis hermanos en la fe, se han multiplicado. Anseo reunirme con ellos. Deseo llegar a Roma. Aun siendo prisionero, te estoy agradecido. ¿Por mantenerte prisionero? Soy libre, Valerio. Jesucristo me ha liberado. Él podrá liberarte. Debemos cuestionar nuestros corazones y en nuestras actividades jamás olvidarnos de proteger al débil. Es más satisfactorio dar que recibir. ¿Con qué algo estás tramando? confía en tu adorada acta. ¿Por qué? mi madre. Ah, tu madre. Siempre tu madre. He llegado a pensar que existe algo muy extraño en la relación con tu adorada madre. es indecente. Pronunciaste su nombre cuando... ¡Uf! No es correcto. Está conspirando en mi contra. Estoy seguro. ¿Sabías... que planeaba que mi hermanastro británico ocupara mi lugar? No. Antes de librarse de su carga pesada, mi adorado hermanastro visitó cierta villa en Túsculo. ¿Dónde vive tu madre? ¿Dónde vive mi madre? Parece no tener en qué ocupar su mente. ¿Debo organizar un festín? ¿Un festín? ¡Qué alegría! Oh, pero no podré invitarte mi adorada acta. Podrías embriagarte, excitarte, obligando al emperador hacer algo de lo que podría arrepentirse. Adorada madre, qué alegría tenerte a mi lado. Ha pasado tanto, mi hijo. No debes culparme, hijo mío. Repetiste claramente que me alejara de ronda. Me vuelve irasible, Afranio y Seneca siempre corrigiéndome. Vaya es un sitio perfecto para descansar. Nos reuniremos con frecuencia, pero la próxima vez prescindiendo de estos ebrios y glotones. Solo es madre e hijo. Tú y yo. Retírate, madre. Oh, he preparado un hermoso barco para ti. ¿Dónde está el mío? Antiguado. E inseguro. Indigno de la primera dama de Roma. Mi guardia te escoltará a bordo. Aguarda. Adiós. Adorada madre. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! César, un accidente. La embarcación en que viajaba la emperatriz Agrippina... ¿Sí? Se hundió. ¿Acaso? Pobre madre. Amada... ...y desdichada madre. Se ha unido a los dioses. Glorifiquemos a los dioses, César. Tu madre fue la única sobreviviente. Nadó hasta la playa. ¿Dónde está? En la choza de un pescador. Nadó hasta la playa. Valerosa madre. Afortunada madre. Gracias... ...por tan afortunada noticia. ¡Ovidio! ¡Crespo! Lamento no poder ofrecer algo mejor, señora. Mi situación es difícil. Un pobre pescador... ...no está acostumbrado a que le visite la realeza. Serás recompensado. Oh... Señora... ...hacer el bien es en sí una recompensa. ¿Eres Agrippina la madre del emperador? ¿Te ha enviado mi hijo... ...para hundir tu daga en mi vientre? Tendré que detenerla... ...por conspirar con los enemigos del César. ¿Cómo se atreve? Esa acusación es falsa. Te ordenaron... ...impartir muerte, no justicia. Al asesinarme... ...estarás colaborando en la destrucción de Roma. ¡Basta! Acompáñanos. Mis ropas no se han secado. ¡Vamos, he dicho! Deseo tratar un asunto personal. Puedes hablar, Seneca. ¿Qué deseas? Preferiría que conversáramos en privado... ...César. ¿Nada oculto al prefecto pretoriano? No... ...no te entiendo. Afranio... ...ha desaparecido misteriosamente. Por tanto, necesito a un... ...nuevo prefecto pretoriano. Y... ...nadie más adecuado... ...para el puesto... ...que un pescadero. No... ...entiendo. Roma... ...atrapada en sus redes. Mi petición será muy oportuna. Estoy envejeciendo. Hay tanto por escribir. Tanto por... ...meditar. Deseo alejarme de Roma. ¿A cuál... ...de tus múltiples villas? Es indudable que he acumulado... ...más propiedades... ...de las que... ...debiera poseer un... ...filósofo estoico... ...gracias a la... ...generosidad del emperador. Ahora deseo devolverlas. Así que... ...finalmente... ...te has convertido... ...en un verdadero estoico. Ah, tenías razón, Tigelino. Todos son unos estúpidos hipócritas. Predicando las virtudes de una vida sencilla... ...mientras abarrotan... ...sus arcas... ...con oro... ...plata... ...y títulos de propiedad. No creo que debas marcharte, Seneca. Me agradan tus discursos. Al Senado le han impresionado. Cierto, César. Es correcta... ...tu alusión a la hipocresía. Quieres explicarte con mayor claridad. La hipocresía... ...es el homenaje... ...que la depravación rinde a la virtud. He descubierto que la... ...política... ...y la moral... ...poco tienen de común entre sí. César... ...permíteme alcanzar mi destino. No podré salvar el alma del imperio... ...pero al menos intentaré salvar la mía. Ya veo. Debemos dejarlo ir, Tigelino. Sería conveniente saber en dónde piensa residir. Un hombre tan talentoso como Seneca no debe desaparecer. Como lo hiciera Franio. Te quedarás en Roma, Seneca... ...o en los suburbios. Pudiera necesitarte... ...para que me prepares algún discurso. Quedaré muy complacido... ...si pudieras pronunciar algunas palabras... ...en mi próximo... ...enlace. Algo relacionado... ...con las virtudes del amor marital o... ...la fidelidad... ...de una esposa hacia su esposo, ¿eh? Te desposarás. No... ...no te entiendo. Tú jamás entiendes nada de lo que digo... ...¿verdad? Siendo un filósofo... ...poco entiendes de lo que sucede... ...en el mundo. Tú... ...protegida... ...la emperatriz... ...Octavia... ...no logró asimilar... ...la virtud... ...a pesar de tus enseñanzas sobre filosofía moral. El adulterio es un delito... ...y cuando es al emperador... ...a quien se engaña... ...ese delito... ...se convierte en traición. Solo hay un castigo a la traición... ...prescindir de Octavia... ...aceptando a Popea. Pero es la esposa de Otón... ...uno de tus generales. Un general insignificante... ...un matrimonio insignificante. Popea se convertirá... ...en mi esposa. Aunque el principio se negó... ...inclusive llegó a rechazarme. Finalmente pude convencerla de que... ...su destino es... ...convertirse... ...en el templo de mi progenie. Así mismo pudo evitar... ...un desenlace fatal... ...en la vida de su esposo. Ahora retírate. Tormentosa noche, Tijelino. Tormentosa noche, Tijelino. Tormentosa noche... ¿Qué tiene? Tiene la... ...changra envenenada. Tú a quien crucificaron... ...por todos nosotros. Luz para quienes... ...deambulan en la oscuridad. Médico... ...que alivia sin ser recompensado. Bendito sea tu nombre. Perdona todas mis dudas... ...mi misión es despejarlas. ¿Por qué bautizarse? El agua es el símbolo de la pureza. Solo eso. Pero... ...los símbolos son importantes. El espíritu humano vive en un mundo de agua, de fuego... ...de pan y de vino. No debemos apartarnos del mundo. Debemos probar nuestra fe en el mundo que nos rodea. Pero... ...los objetos también se santifican... ...por la fe. En breve... ...en breve ingerirás pan y vino... ...y los verás convertirse... ...en la imagen viviente de Jesús... ...que es Dios. Y el agua del océano se santificará con tu bautismo. ¿Estás listo? Tanto como jamás lo estuve. Tanto como jamás lo estuve. Tanto como jamás... ¡Predipo con tu bautismo! ¡No te verrán! ¡Predipo con tu bautismo! ¡Metelos! ¡Metelos el mejor gladiador! ¡Oh! ¡Excelente combate! ¡Excelente gladiador! Me agradan los cuerpos vigorosos, ¿eh? Igual que a ti, mi querida Popea. Medelo es un campeón. El pueblo lo ama. Es judío, ¿lo sabías? Admiras demasiado a los judíos. Pueblo intransigente. Los conceptos de Claudio eran razonables. Desterrar a los judíos son un fastidio. Desprecian a los dioses de Roma y al hacerlo desprecian al emperador. Los judíos que he conocido son respetables e inteligentes. Estudian en lugar de asistir a los juegos. A los que consideran sanguinarios. E infantiles. Eso creen. ¡Salve, campeona Roma! ¡Perdónalo! 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 Pues inocente Pablo ¡Libérenlo! ¡Libérenlo! ¡Bendícenlos Pablo! Quiero liberarlo Pueden que nos acompañar. ¡Déan bienvenido, Pablo! ¡Dinos algo, Pablo! ¡Pablo! ¡Bendísimos, Pablo! ¡Pablo! ¡¿A dónde lo llevan?! ¡Fuera de vos! ¡Inocente! ¡Dinos algo, Pablo! ¡Camina! ¡Te lo suplico! Mi nombre es Marco. Marco, tengo sed. Debes estar cansado. ¡No es Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo! Aquila y Priscila nos dijeron que vendrías. Esperábamos recibirte, pero no así, encadenado como un criminal. Pero te damos la bienvenida. En la primavera de la era cristiana, puedes ayudarnos a afianzar nuestra fe. Nos hemos multiplicado, pero tenemos miedo. Nos acusan de comer carne humana, y eso no puede ser. Pablo, Priscila, ¿Hubo a fresco, no creador? ¡Venga, compadre! ¡Pamá, retene un helado fresco! ¡Aquila! ¡Priscila! Se decidió que no era necesario mantenerme en prisión, así que me otorgaron una libertad parcial. ¡Pablo! ¡Priscila! Deseo reintegrarme a mis labores, si me lo permiten. Ah, él es Marco. Se avergüenza de estas cadenas tanto como yo. Soy un prisionero en espera de ser juzgado. Sé que recibirán viáticos si acceden a hospedarlo. Marco, ellos son judíos. ¿Tienes objeción en convivir con una familia judía? Estoy de acuerdo, pero no me agrada la comida judía, si me permitieran cocinar mis alimentos. Pues adelante. Pronto te aficionarás a la buena comida judía. Es un ciudadano romano, Pablo, también llamado Saulo. A Saulo le rodea un halo exótico. ¿Dónde está? Bajo arresto domiciliario, noble Prisco. Se le mantiene encadenado, en espera de la voluntad de su señoría. La voluntad del emperador. La voluntad del pueblo romano. Y ha estado detenido, según esa voluntad, durante... ¿Cuánto tiempo? Demasiado tiempo, Próculo. Excediendo el periodo previsto por la ley. Sí. Su situación ha cambiado. Ha apelado ante el emperador. Su sentencia principia en el momento de su apelación, por lo que... ¿Cuándo fue presentada? Hace meses. Cierto. No se registra acusación alguna en los tribunales romanos. Al menos por ahora. ¡Uf! Un mes más. Si nada surgiera, emitiremos un decreto de... Liberación. Ese. Y... No olvidaremos. Sí. Te interesas en la esencia del poder, así que trataré de explicártelo. Los seres vulgares desean orden, y para ellos es un gran logro el que un día sea igual a otro. Los seres excepcionales infringen el orden. Y siendo el emperador el más excepcional de los hombres, será el más abocado a infringir el orden. Si el orden habla de familia, seguridad, de amor hacia el origen de la vida, el desorden habla de promiscuidad, de homicidio, de odio hacia el origen de la vida. Es lo normal. Su lógica es simple y efectiva. Deberías dejarlo por escrito. Como Séneca. Podrías llamarla filosofía inmoral. Pero te equivocas. En un aspecto. El arte... Es orden. Ah, la poesía, la música, el baile, el drama. ¿Eso no es orden? El arte nada tiene que ver con la moral. Sin embargo, existe orden en la destrucción. Una especie de cosmos en el caos. Veremos las llamas del nuevo poder surgir de un acto destructivo. La puerta hacia una realidad que el vulgo no puede siquiera vislumbrar. Eso me recuerda... mi... desagrado hacia tu esposa. Me adora. Y adora nuestras actividades. Las visitas nocturnas a los burdeles. Los banquetes interminables. Los jóvenes. Los eunucos. No sabe de nuestras actividades. Es una emperatriz astuta. Que sabe cuándo cerrar los ojos. Sus ojos están siempre alerta. Su alcoba es tan transitada como la vía apia. El hijo que espera, obviamente, no es tuyo. Eso es traición. Tigelino. Tal vez me equivoco. Mi devoción hacia ti es extrema y veo peligros donde no existen. No debes dudar. Es un estimable dama. Perdona mis sospechas infundadas. Iniciamos nuestras lecciones sobre el arte del placer. La destrucción, en tu opinión, es deber. ¿Imperial? Si no puedes destruir, ¿cómo vas a crear? Cierto. Muy cierto. ¡Esclavos! ¡Vámonos! Víctor. Buenos días. Salve. Mira. Pronto se convertirán en gladiadores. ¿Quieres ayudarlos? Espera, espera. Quiero examinar. Ah, algo ligero. Ahora, observa bien. Defiéndete. 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 ¿Prestaron atención? Deben comatirlos. Aléjense del coliseo. Practiquen, practiquen. ¿Marchan bien las ventas? Sí. Como en los viejos tiempos, Corina. Aseguras que Dios perdona los pecados. Y yo te pregunto, ¿quién perdona a Dios? Un Dios justo no habría permitido que mataran a mi madre y a mi hermana. Dios nos permite elegir entre el bien y el mal. La muerte, provocada por la maldad humana, es en sí una victoria. Compartimos el alumbramiento con la creación animal. La resurrección la compartimos con Dios. Si acaso llamas Dios al tal Jesús, nunca podré aceptarlo. No. No creo que sea conveniente escuchar una palabra más. Ha llegado el momento de soltar las cadenas, Marco. Esta tarde recibí la orden mientras él descansaba. No lo hice antes, para poder quedarme. Debes reintegrarte a tus deberes, Marco. Entre los gentiles. Sí, es una pena. La legión se trasladará a Hispania. Tal vez nos veamos muy pronto. Valerio. Debo reiniciar mis viajes. Kalef, percibo la lucha en tu rostro. No abandonaré esa lucha. Nuestra patria debe ser liberada. Cuando sea propicio, tendré que regresar. La nueva fe no basta. Aún no. Aún no. Aún no. ¿A dónde piensas ir? A donde me lleve el Señor. Tal vez sea en dirección a la pluma, la tinta y el pergamino. Debo escribir todo lo que ha pasado. Tenemos que pensar en el futuro. Existirán hombres y mujeres que deben conocer la obra de Pablo. No sólo de Pablo. De todos los apóstoles de la palabra. Mis bendiciones, Lucas. Has sido un buen amigo. ¿Hacia dónde se dirige ese barco? A España. España. El imperio romano es extenso. Abarca casi todo el mundo. Es tan poco lo que he conocido. Creí que te dedicabas a este oficio. Pareces conocer de jarcias y cordajes. Solo en embarcaciones pequeñas. Surciendo redes. Pescando. En Galileo. Ha, ha, ha. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Perdone, ¿podría decirme dónde está la casa de Sexto Tiburtino? No lo sé, pregúntale al pescador. ¿Al pescador? Gracias. Perdona, ¿dónde se encuentra la villa de Sexto Tiburtino? Al terminar la calle, a la izquierda. A la izquierda. Sí, y nuevamente a la izquierda. Gracias, la pasea contigo. Pues es una hermosa mansión, Lino. Apropiada para nuestras reuniones. Nada es imposible para el Señor. Un noble Patricio me la heredó. No os la heredó. Murió en paz, dentro de la fe. Alabemos al Señor por haberlo salvado. Oremos en su memoria. Aquí es donde debo morir. En Roma. He tenido muchas pesadillas. Misiones. Me complace encontrarte aquí. Cuando partí de mi hogar en Toscana para reunirme contigo. Mi único deseo era el de servirte. El de auxiliarte. He llegado al final de mi jornada, Lino. Ya falta poco tiempo. La edad, el hacha, no lo sé. He tenido premoniciones. Tú vas a vivir muchos años. Y no serás decapitado. El nuestro es uno de los cultos tolerados. Pero Roma es una ciudad pagana. Y seguimos sujetos a lo que se ordena en Jerusalén. Existen dos tendencias en Jerusalén. Existen hermanos en la familia de Dios. Y como suele suceder, los hermanos no viven en armonía bajo el mismo techo. Nuestras raíces se han extendido hacia el centro del imperio. Pero tú serás el pastor en Roma. Divulgarás la palabra de Jesús. No soy digno, Pedro. Fuiste el primero en recibir la buena nueva. Y eres romano. Sé que te consideras un etrusco, conocedor de Roma. Y no sólo la Roma de las vías, las plazas y las fuentes. Sino de la otra Roma. Los sótanos. Los rincones oscuros. La Roma clandestina. Practicamos nuestra fe a la luz del día. No necesitamos de rincones oscuros. La victoria no será sencilla, Linón. Dame recursos a la oscuridad. Lo que anhelo. Lo anhelo. Solo... Por Roma. Su apariencia actual... Ofende... Mi espíritu artístico. Dejaré a la posteridad... Un perdurable... Monumento... De mármol. El capital podrá... Obtenerse de diversas fuentes. El pueblo... Merece ya un aumento en los tributos... Después de un prolongado periodo de clemencia fiscal. Tenemos oro... Tenemos oro... Abandonado... Desperdiciado en nuestros templos. El astuto proyecto... De la añorada emperatriz Mesalina... En que ofrecían venta a la ciudadanía romana... Podría reinstaurarse... Con grandes beneficios... Con grandes beneficios... Para el Estado... Para Roma... Para Roma... Roma... Debo reiterarles... Sin embargo... Que existen comunidades... Dentro de la ciudad... Que desprecian a Roma... A sus virtudes... A sus dioses... Me refiero a los judíos... Y a la secta de los cristianos... Sería una demostración... De clemencia romana... El permitir a estos grupos... Continuar con sus... Rituales de barbarie... Con sus impúdicas creencias... A cambio de... Grabarlos... Con tributos... Ofrezco algunas sugerencias... Para financiar... La edificación... De nuestra nueva ciudad... Pero aceptaré los comentarios del Senado... Pueden externarlos... Hola... El emperador... Está muy claro... Martín... Sí... No puede ser... Las... Aspiraciones artísticas... Del emperador... Son bien conocidas... La reedificación... De Roma... Su propia imagen... Es un proyecto... Que esperábamos... Se realizara... Desde hace mucho tiempo... Pero me permito... Recordar al emperador... Que existen asuntos... De gran urgencia... Que requieren... Su atención... Me refiero... En particular... Al terremoto... Que azotara Pompeya... La situación... En Galia... Y en... Y en Hispania... En donde la lealtad... De nuestro ejército... Está encauzándose... Abiertamente... Hacia los comandantes... Provinciales... La situación... En Britania... Es terrible... 70 mil ciudadanos... Romanos... Han sido asesinados... Por los bárbaros... Sin que se hayan tomado... Medidas... No... No... No será una augusta... Pero senil figura... La que actúe... Como conciencia del emperador... Las provincias romanas... Son territorios conquistados... Por el imperio... Y podrán cercenarse... Como las colas... De las lagartijas... Roma... Roma... Ahora... Y siempre... Roma... Es sus provincias... Roma... Es su imperio... Roma... Es la paz imperial... Y su ancestral... Concepto de la justicia... Roma... No es... Nauseabundos... Cantos... Danzas obscenas... Espectáculos degradantes... O una ciudad... Redificada... Acorde a los gustos... Repugnantes... De un pseudoartista... Mediocre... Hablo ahora... César... Sin temor a las consecuencias... Un anciano... Cuyos médicos... Le pronostican... Tan solo un año de vida... Nada tiene que temer... Por esta ocasión... El emperador... Escuchará la verdad... Y no las adulaciones... De sus concubinas... Podría aceptar... Graves afrentas... Pero no toleraré... Que se ataque... Al espíritu divino... De la belleza... Al cual he prometido... Y he jurado honrar... Ustedes contemplarán... Una nueva Roma... ¿Lo quieran o no? Ancianos... Imbéciles... Trambaleantes... Hipócritas... Impotentes... Yo... Represento... A Roma... Ustedes representan... El concepto gastado... De una virtud cívica... Tan vetusta... Como sus cuerpos... Represento... A una nueva... Era... Caballeros... Van a morir... Todos ustedes... Hubo quienes protestaron... Porque los niños... Tiraban del manto de Jesús... Lo llamaban... Deseaban jugar con él... ¿Jesús tenía barba... Como tú? Sí... Pero menos crecida... Y no era canosa... ¿Tenía hijos? No... Jamás se desposó... Él nació para servirnos... Era un esclavo... Él era Dios... Se convirtió en esclavo... Para redimirnos... Todos somos sus hijos... Dijiste que murió... En una cruz... ¿Cómo puede un Dios... Morir como un criminal? Al morir... Nos redimió... Tenía que hacerlo para... Poder resucitar... ¿Entonces Jesús no murió? Está vivo... Aquí con nosotros... Nos ha escuchado... Él dijo... Cuando dos o más... Se reúnan en mi nombre... Me tendrán a su lado... También nos dijo... Dejad que los niños... Se acerquen a mí... Y después agregó... Si cuidáis de los niños... Cuidaréis de mí... ¿Por qué lo condenó Pilato? Yo no quiero a Pilato... Pilato no sabía lo que hacía... Sus ojos vieron a Jesús... Pero su corazón... No quiso aceptarlo... Porque Jesús... Es la luz... Pero sólo el corazón... Puede percibirla... Los ojos no logran captarla... ¿Quieren saber... Lo que solíamos decir... En mi lengua... Cuando nos reuníamos... Después de que Él resucitó... Solíamos decir... Maranatá... Que significa... Señor... Ven... A nosotros... Maranatá... 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 Así... Maranatá... 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 Aguarda... Aguarda... Soy Sabino, senador de Roma Tú eres el predicador de Palestina Mi nombre es Pedro, discípulo de Jesús de Nazaret He estado escuchando ¿Acaso te interesa mi fe? Soy hombre de dudas, no de fe Pero... Sí, me interesa Has viajado desde muy lejos Para divulgar la palabra, es lo único que pretendo ¿Y cuál es esa palabra? Pero ha llegado el momento de amar Al pecar morimos Ahora todos podremos resurgir ¿Y nuestros dioses van a desaparecer? Jamás existieron Sabino Eran sombras Un reflejo de nuestros temores, esperanzas, sueños Seres humanos, deificados Pero tú hablas de un dios que también fue humano Un dios que se convirtió en hombre ¿Entiendes la diferencia? Jesús vino a nosotros Vivió como nosotros Para traernos hacia él Hacia Dios Niños, bájense de ahí ¡Bájense! Ven Debo llevarlos a sus casas Ya estoy habituado Yo también tuve hijos ¿Y dónde están ahora? En Galilea Con mis barcas Pero ahora los tengo a ellos Un pastor con un gran rebaño Vámonos Se ha hecho tarde Los llevaré a casa Sus madres deben estar preocupadas Pedro, debes actuar con excesiva prudencia Los vientos son muy caprichosos Tus palabras tendrán distinto significado para todos Espero volver a verte Pareces preocupado Conozco el peligro Es mi mejor compañero Oraré por ti Senador de Roma No buscas compañía Aléjate Más vino Más vino Más vino Más vino Más vino Amigos Amigos Más vino Más vino Más vino Ven, más cuidado Bebe mi suerte Fuera de aquí Que tiran las perras de dos Suéltame 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 Déjame Suéltame Suéltame Espérame Suéltame 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 Espérame Yo no he dormido ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡Vaya por aquí de pronto! ¡Ayúdenme a salir! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a bajar, por favor! ¡Estoy aquí en el balcón! ¡Estoy atrapado! ¡No puedo salir! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡No puedo bajar! ¡Ayúdenme! ¡Mi hermana está atrapada! ¡Se va a quemar! ¡Ayúdenme! ¡Mi hermana se va a quemar! ¡Por favor! ¡Ayúdenme, mi hermana! ¡Por favor! ¡Sostenganme! ¡Sostenganme! ¡Gracias! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Mi hermana! ¡Mi hermana! ¡Mi hermana! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Vaya por aquí! ¡Vaya por aquí! ¡A un lado! ¡Vaya por aquí! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Vaya por aquí! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Ningún arte podría superarlo, Tigelino! Ni la música, ni los versos, ni la tragedia podrían superarlo Soberbio Tenías razón Ahora contemplo Lo que aparece en los escritos Truya en llamas El fin de la segunda trulla Y el alumbramiento de la tercera ¡Ayúdenme! 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 ¡Por acá! Perversa en un sentido, virtuosa en el otro He ahí la llameante gloria Perversa en su destrucción Virtuosa porque te permitirá reedificar Ahora el senado tendrá que aceptarlo ¡Oh, mira! Ahí va el joven Eneas Virgilio se hubiese sentido tan complace Ved a los ciudadanos Clamando, gritando Escabulléndose como cochinillas Huyendo de los maderos ardientes El anciano Alguises Atrapado mientras dormía Viendo las llamas Que devoran su retusta morada Pide a su hijo El joven Eneas Salve su vida El pío Eneas Nuestro padre edificador De Roma Nerópolis Nos hemos reunido en el cementerio A salvo del fuego Tal vez ustedes Puedan vislumbrar el futuro Por lo acontecido El día de hoy Las construcciones de madera De piedra No podrán ser eternas La morada de Dios Es perpetua Esta noche nos acompaña Lino A quien ustedes ya conocen A pesar de su juventud Se convertirá en el pastor De los cristianos en Roma Un joven patriarca Y pastor Yo ya he envejecido Mi vida será breve El futuro de la fe Reside en los jóvenes Pero jóvenes o ancianos Temo que todos debemos sufrir Crueles tormentos Crueles tormentos Oremos hermanos Repitamos La primera plegaria Que nos enseñó Jesús A mí Y a mis hermanos Cuando aún vivía Entre nosotros Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venganos tu reino Hágase Señor Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos las ofensas Así como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer Sara Sara Y líbranos De todo mal Sara Ven 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 De prisa Tu esposo está herido En el incendio ¿Cómo? Trataba de ayudar Está herido Está en el cuartel No lleves a la niña Podrías cuidarla En tu casa Debo ver a mi esposo Por favor Cuídala bien Nos quedaremos Hasta que el peligro pase Vamos a dejarlo ahí Con cuidado Con cuidado Vamos a dejarlo ahí 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 César Él es Gallo Calpurnio Piso He sido comisionado por el Senado Para investigar el origen de esta tragedia Y supervisar todas las labores de auxilio a las víctimas del incendio ¿Piso? Sí Creo que me hablaron de ti Y en cuanto a la situación de los damnificados El emperador ya ha tomado medidas pertinentes Los jardines imperiales quedarán a su disposición Para que en ellos se construyan albergues provisionales Y se ha habilitado el campo marcio Se ha enviado personal a Hostia para transportar suministros y víveres La situación está bajo control ¿Acaso esperaban lo contrario? Nos maravilla la prontitud con la que se han iniciado las labores de salvamento Reverendísimos senadores Mañana definiremos cómo se obtendrán los fondos para la edificación de nuestra nueva ciudad No hay tiempo que perder ¿Se tienen indicios de cómo se inició el incendio? Ah, Roma ha sido siempre vulnerable a los incendios Construcciones de madera, lámparas de aceite Repentinos e intensos vientos Y en esta ocasión Hemos padecido Una terrible tragedia ¿Y no la considera muy oportuna? Me temo que no Entiendo Una ciudad destruida debe reedificarse Nada más puedo agregar, César No Debemos considerar el aspecto positivo Uno de estos días Tal vez sea pronto Podrán enorgullecerse De la nueva Roma No No Bien No Just Escuchemos las palabras del prefecto de la Guardia Pretoriana, Sofenio Tijelino, quien se ha encargado de examinar los informes del incendio. César, reverendos senadores, deseo informarles sobre el resultado de las investigaciones realizadas a raíz del desastroso incidente que arrasara nuestra ciudad. La tragedia fue una atrocidad provocada por un grupo que habita en esta ciudad, una secta que desprecia a Roma, se mofa de los dioses y considera que las tradicionales virtudes romanas son despreciables. Me refiero a los cristianos, una secta minoritaria judía apoyada por esclavos, plebeyos, pervertidos y extranjeros para quienes la maldad es virtud y la virtud maldad. Conozco a esas personas, les he escuchado, son honestas, amantes de la paz. Mucho podríamos aprender de ellos. No, no puede ser. Tenemos que protegerlo. Sí, sí, no puede ser. Sí, no puede ser. No, no puede ser. Contrario a lo que el bondadoso Flavio Sabino desea hacernos creer, los cristianos son bien conocidos por sus prácticas ocultas de canibalismo. Su Cristo dijo, tomad, comed, que este es mi cuerpo. Por la práctica del incesto. Por negarse a honrar a nuestros dioses. Por evadir el cumplimiento del servicio militar, rehusándose a eliminar a los enemigos de Roma. ¡Ellos son los incendiarios! Propongo la instauración de un nuevo comité que se encargue de localizar esos asquerosos animales en sus madrigueras y los juzgue no de acuerdo a lo que dicte la ley, sino obedeciendo a nuestros impulsos de repugnancia e indignación. No se juzga a las fieras salvajes dentro de un tribunal. ¡Se les asesina de golpe! ¿La justicia quedaría satisfecha si se les cobrase considerables multas? Como de costumbre, el César es demasiado tolerante. ¡No! ¡Que la indignación nos muestre el camino! ¡Sí, sí! ¡Es una tribunal! ¡Muy bien, ya lo apoyamos! ¡Este es mi tribunal! ¡La bestia es el mensaje! ¡Apoyaremos, siempre! ¡Apoyamos en el tribunal! ¡Era la razón! ¡Muy bien! ¡Este es mi tribunal! ¡Perfecto! ¡Te apoyamos! ¡Catornian a todos! ¡Pregúnalos de aquel lado! ¡Allá! ¡No ya llegaste! ¡Sacarse sus casas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! 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 ¡Camina, camina! ¡Camine, camine! ¡Camine, camine! ¡Camina, camina! ¡Mirad! ¡Vamos, por este lado! ¡No me imaginaba que fuesen tantos! ¡Mira esto! Lucio, Opidio II. Se unió a ellos y yo no lo sabía. Amaba la comida y la bebida. Divino señor, la mayoría de los enemigos del Estado son partidarios del cristianismo. ¿Eso facilita nuestra labor? Pudimos atrapar a un buen número. Hay un hombre de Jerusalén a quien debemos encontrar. ¿Acaso no es extraño que el incendio se iniciara a poco de su llegada? Muy extraño. Uno de los cristianos que fue sometido a interrogatorios... ¡Atormentos, Tijelino! De acuerdo. Nos dijo que el líder de la secta está en Roma. El patriarca de los cristianos, al morir Jesús. Conocemos su nombre. Cesar, las ejecuciones clandestinas son totalmente intrascendentes. ¿Por qué no organizamos un espectáculo? Los exhibiremos en la arena. Que participen del festejo. ¡Qué maravillosa idea! ¡Qué increíble y maravillosa idea! Un día, al llegar a una aldea... ...conocimos a un hombre que había viajado desde muy lejos... ...para pedir a Jesús que lo ayudara. Este hombre no alcanzaba a ver... ...porque era corto de estatura. Y había una multitud, una muralla de seres humanos... ...frente a él, empujando, tratando de acercarse a Jesús. Así que... ...trepó a un árbol. Estuvo a punto de caer... ...pero entonces... ¿Eres Pedro? Responde. Los niños deberán acompañarme. Se les internará en un colegio. ¡Oh, Dios, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Silencio! ¡Debemos protegerlos de cualquier peligro! ¡Apartarlos de sus perversos padres! ¡Caminen! ¡Llévenselo! ¡Rápido! ¡Caminen! ¡Estarán mejor en un colegio! ¡Rápido! ¡Vamos, rápido! ¡No, no, no! ¡Ah! En honor del divino César, una pareja de cristianos, criminales, perversos incendiarios actuarán ante ustedes. Entonces, comprobaremos el valor del esposo al tratar de salvar a su amada esposa de las garras de los leopardos, que como podrán presenciar, no saben respetar a los cristianos. ¡Másalo! ¡Másalo! ¡No! ¡No! ¡Dinia! ¡Dinia! ¡No! ¡No! ¡Tinia! Pronto te recuperarás. ¡Sara! ¡Sara! ¡Ven! ¡Ven, por favor! Sí. ¿Ruth? Busca a Calévia Corina de inmediato. Se llevaron a Ruth. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién se la llevó? Los soldados, por órdenes de Tigelino. ¿Qué? Necesitas descansar. No puedes irte. Mi hija. ¿Dónde está? No lo sé. Se la encarga a esa mujer. ¿Por qué? Me aseguró que se ocultarían en el cementerio, pero los soldados llegaron y se los llevaron. ¿A dónde? No sabe a dónde se los llevaron. Le pedí que buscara a Calévia Corina. Ellos nos ayudarán a encontrar a Ruth. ¿Son cristianos? ¡Tú! Ruth, te dije que no debíamos tratar a los cristianos. ¡Tonterías! Esto es obra de Tigelino. Pablo nos dijo que nos usarían como chivos expiatorios. ¿Chivos expiatorios? Tigelino, Ruth es quien debe importarnos, Valerio. ¡Mamá! ¡Ya! ¡Ya! Tres vírgenes romanas serán ofrecidas a los poderosos tigres africanos. Un sacrificio que calmará la ira de los dioses. ¡Tres vírgenes romanas serán ofrecidas a los poderosos tigres africanos. ¡Suscríbete! ¡Dame fuerza! ¿Quién no usó lo Dios? ¿Cómo podría salvarlos a todos? ¡Veamos si tu Cristo logra salvarte! ¿Por qué no se arroja de la cruz y te ayuda? ¡De nada le servirán sus plegarias! ¡Así! 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 ¡No! ¡No! ¡Poltea! ¡Maldita! ¡Poltea! ¡No! 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 ¡Alejado de la multitud! ¡No eres un hombre muy popular! ¿Cómo voy a morir? Crucificado. Será lo más adecuado. ¡No! ¡No soy digno de morir como lo hizo el Señor! Pero sé que tú no entenderías. ¿Deseas que se haga alguna modificación? No habrá problema. Permíteme morir... ...viendo al mundo... ...como lo ve toda la humanidad pecadora... ...equivocada... ...torcida... ...torcida... ...invertida. Ahora sé que los cristianos son seres malvados... ...llenos de crueldad. ...y pensar que solíamos admirarlos por su bondad... ...por su misericordia... ...su gran ternura. ¿Cómo pueden hacer con sus niños lo que están haciendo? ...los niños. ... ...queños. ...corderitos... ...sigan a su pastor. ...guardianes de las curias vengadoras. ...corderitos... 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 ...salve... 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 ...podemos ayudarlos... ...quédense aquí... ...no permitan que salgan los guardias. ...cuál... ¡Gracias! 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 ¡Kalem! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ruth, Ruth, ¿encontraron a Ruth? No, no pudimos localizarla ¡Estaba con estos niños! ¡Atención! ¡Atención! Les tenemos de parada más diversión Mayores e incomparables emociones Gladiadores enfrentándose a bestias salvajes Elefantes, leones, tigres válas a Cali gleichos centína ¡Gracias! 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 ¿Julio Valerio? Sí ¡Padre! Cuando me dijo que era hija de Julio Valerio, traté de protegerla Gracias, amigo mío Gracias Salvaste su vida Nuestra vida ¡Ruth! ¡Ruth! Nadie pudo salvarla Ahora lloro de felicidad por una hija que aún vive Deberíamos llorar por una hija que ha muerto Murió Sola en la arena Con un público aclamando a su alrededor Mi pueblo Mi pueblo Mi pueblo Me niego a ser un asqueroso soldado romano ¡Rumano! ¡Rumano! ¡Ten! ¡Llévatela! No serviré a un maldito carnicero y a una manada de lodos ¡Rumano! ¡Rumano es esto! ¡No puede ser esta carnicería! ¡Esta barbarie! Valerio Cuida tus palabras ¡Ya me has oído! Desde ahora Renuncio a mi rango Es una vergüenza este ejército Reniego del emperador ¡Y reniego de esta ciudad! Nada he escuchado Nada he visto Debes ocultarte o desaparecer No comprendo Todos se han vuelto locos No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Señor! ¡Señor! ¡El pueblo nada sabe! ¡Nada! Es lo mismo que sucede con el arte ¡Se les debe enseñar a disfrutarlo! ¿Y tú? Debería existir una absoluta afinidad entre el emperador y su emperatriz Lo que hiciste hoy fue insultarme ¡Insultarme! ¡Deseaba insultarte! ¡A ti y al pueblo romano! ¡Disfrutaste al ver a las mujeres y a los niños hechos pedazos! ¡Es muy sencillo obedecer a la bestia que llevamos dentro! ¡Pero! Y proclama la victoria de la razón ¡Pero es la victoria de un asqueroso elefante! ¡Las bestias están aquí! ¡Y poseen hombres! ¡Pero el mío no estará entre ellos! ¡Te comportarás como corresponde a toda emperatriz! ¡No permitiré que mis enemigos descubran que la emperatriz Popea se atreve a criticarme! ¡Debes aclamar el sacrificio de los criminales como todo buen romano! ¡Por el sacrificio de Tigelino y de su cómplice el emperador lo haré! Señor He realizado la última misión que tiene toda emperatriz Llevo en mi vientre al futuro emperador Suplicaré de rodillas a los dioses que reciban la herencia de mi familia y que no tengan ningún vestigio de la tuya ¿De tu familia y de cuál otra? ¿De algún misterioso amante hebreo? Clamo lo dicho por todos los padres ¡¿Cómo estar seguro?! ¡¿Cómo estar seguro?! ¡Este hijo aún lamentándolo es tuyo! ¡Dios es como hubiese deseado que no lo fuese! ¡Hipócrita! ¡Asquerosa, perversa! ¡Las bestias tienen nombre! ¡Anda, invócalas! ¡Hazlo! 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 ¡Pronuncia mi nombre, Nerón! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Podrás asesinar a tu hijo, Nerón! ¡Pero tú ya estás muerto! ¡Despejen! ¡Despejen! Sí, soy el capitán ¿Quiere hablar conmigo? Salve Entiendo que buscas a alguien A un partidario de la superstición pagana llamada Christian Dar ¿En dónde está? ¡Ahí está! ¡Es él! ¡Tú! ¡Ahí está! ¡Es otro criminal cristiano! ¡Es uno de sus líderes! ¡Tu nombre es Pablo! ¿El cristiano? Esclavo de Jesucristo Sí, ese es mi nombre ¿Quedas detenido? Soy ciudadano romano Y yo soy un soldado romano impartiendo la justicia romana ¡Lléveselo! ¡Cumple con tu deber, hermano! Presentí que mi calvario me esperaba en Roma Ahí murió Pedro, según me dijeron Ya puede crucificarme ¡Eres ciudadano romano! Recuerda que la cruz es sólo para los no romanos y los esclavos como ese Pedro O como... ¿Cuál era su nombre? Jesús Apréndelo Algún día podrás conocerlo Detuvieron a Pablo No hay tiempo que perder Deben marcharse de inmediato Aceptaré quedarme si así lo deseas No queremos más víctimas Deben vivir para divulgar la palabra Por favor Váyanse Shalom, Valerio Dios nos protegerá A todos Sabía que tenías que volver Y como todos los que cometen traición morirás Soy un buen ciudadano Demuéstralo ofreciendo un sacrificio al emperador No puedo Sólo existe un dios ¿Lo ves? Eres arrogante Eres testarudo Estás invocando a la muerte Nada temo, Tigelino Jesucristo murió por mí Él convertirá mi muerte En una nueva vida Sé que Ya no era necesario Que me interrogaras Ya has dictado la sentencia Permíteme orar con mis hermanos recluidos dentro de esta prisión Con ellos comparto Comparto algo que tú no posees Ah, sí Puedes decirme qué es Esperanza He escuchado sus lamentos Permíteles Orar conmigo Tú eres el pez que yo deseaba atrapar, Pablo Los demás Son pececillos Lejos de ti Todos volverán al buen camino En cuanto tú desaparezcas La religión nos divide aun cuando debiera unirnos Pero sí logró unirnos, Sara Corina la creyente Creo que existe una justicia superior en todo esto ¿En qué? En que se me pida Perdonar a quienes lo crucificaron Al igual que Sara He llegado a dudar de ese nuevo Dios No puedo olvidar ese día en la arena Cuando sostuve a esa niña en mis brazos Todo mi ser clamaba ¿Es esta la victoria sobre la muerte? ¿Es esta tu misericordia, Jesús? Después Al anochecer La sepultamos Todo lo que quedaba era una lápida Con su nombre Gratina Gratina Duerme en paz Me rebelé contra mis sentimientos El sufrimiento La vergüenza La masacre en el circo Un esclavo clavado en una cruz Hace unos días Volví al cementerio Me detuve ante la tumba de la pequeña Su madre estaba ahí Oraba Lo he visto pasear con su hija, dijo Y pienso Que se parece A mi gratina Está viva, agregó Está viva En su hija En mí En todos nosotros Su amor está vivo Jesús es amor Entonces comprendí Que al tomar a esa pequeña en mis brazos Era Jesús crucificado A quien sostenía Sí, Corina Su amor Es la única respuesta Les pido Que envíen un mensaje a Timoteo Mi hijo en Cristo Él podrá confortar a nuestros hermanos Confío que no olviden mis palabras No se nos permite escribir Díganle Que el Señor no desea que nos invada el temor Sino la fortaleza El amor Aun siendo Perseguidos como criminales No deben temer ser testigos de su amor Ni de mí Prisionero del Señor Llegó el momento de partir He librado mi batalla hasta el fin He recorrido un gran trecho Y he conservado mi fe Oremos hermanos Jesús Compañero Y aliado Padre Perdónelos Porque no saben lo que hacen El amor El amor El amor El amor Oremos Oremos El amor Pablo de Tarso Ciudadanos romano culpables de traición en contra del emperador romano Morirá decapitado Jesús De un solo golpe Los cristianos de esta ciudad han padecido Pero su martirio no ha sido en vano Pedro fue crucificado Pablo decapitado Como pastor de Roma me reuniré con ellos Porque la iglesia es más poderosa que el imperio que la ataca Un imperio lleno de confusión Los que profesamos la paz No tenemos ningún motivo por qué temerle Reúnan fuerzas de su flaqueza Enorgullezcanse de su humildad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bienvenidos Sabía que vendrían Gracias Le suplico cuidar desde pequeño Sus padres murieron en el circo Ante el regocijo de Nerón Las pocas madres que quedan deben cuidar de sus propias familias Y de los hijos de los mártires Te agradezco que hayas pensado en mí Eres una mujer valerosa Te admiro Además, Rómulo y Remo fueron amamantados por una lopa ¿Quiénes eran sus padres? Esclavos Pobres y felices Muy jóvenes Solo prométeme algo, Caleb Que educarás a este niño en la fe de sus padres Es poco lo que sé Estudiaste lo que aparece en el Antiguo Testamento De ahí provienen las enseñanzas de Jesús Pero solo podría decirle Que Jesús de Nazaret Era un hombre muy bondadoso Él murió por los padres de este pequeño Ellos ofrendaron su vida por él Algún día El pequeño encontrará la verdad Solo les pido que le permitan buscarla Adiós, Corina Sé como una madre para él Aliméntalo Dale tu amor ¿Piensan regresar a Toscana? Sí Visitaremos a Valerio y a Sara Después iremos a Puteoli Y ahí nos embarcaremos Quiero regresar a Jerusalén Ha llegado el momento De que el hijo se reencuentre con su madre Abrázala en mi nombre Yo también así en Jerusalén Oren por mí Si escuchas al lobo aullar No debes temer Rómulo y Remo jamás Lloraron por él No tengas temor, mi amor Yo estaré aquí Y velará por ti, mamá Joshua Me agrada el nombre que escogiste También significa Jesús Gran parte de nuestra historia se concentra En ese nombre, un héroe que detuvo al sol Un predicador de amor Que murió en la cruz Nuestro Joshua vivirá en paz Temo que pueda morir No puedo alimentarlo como una verdadera madre Sin embargo Sé que soy su madre Es parte de mí Es como si fuese el producto De nuestro amor No olvido lo que te dijo Aquila El primer día que llegaste a Roma Pronto será de noche Pronto será de noche Y se nos cuestionará Sobre el amor Nuestro Joshua vivirá Un placer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!